¿Cómo lo vas a preguntar a mí? Se lo tienes que preguntar al gobernador de Carabobo, de dónde sacó la información de que están contaminadas las aguas. Y de dónde sacó el carro este disparate de que alguien baja una poceta en Aragua y entonces sale en una ducha aquí en Caracas. Entonces el señor de carro, él está en conciencia de que se está bañando, porque él toma nuestras aguas de... Bueno, suponemos que todas las personas que vivimos aquí nos bañamos con esa agua y la bebemos y la consumimos todos los días y fíjate cómo goza de salud nuestro pueblo. Esa campaña... ¡Gracias!